Antes, de todas maneras, el reto fundamental sigue siendo el mismo. Tienes que contar una historia bien contada, que es lo que a mí me encanta y que es una cosa que, como decía García Márquez, y que tú también estás en lo mismo, es como esta extraña vocación cuyo misterio más grande es que uno está dispuesto a pasar hambre, frío y hasta morirse por algo a cambio de contar una historia que en realidad no sirve para nada.